El término asfixia se aplica a una variedad de condiciones en las cuales la interferencia en el intercambio respiratorio, en el factor común y en los seres vivos, el oxígeno presente en el aire o en el agua, es un elemento vital de la actividad celular. Asfixia, cese de flujo de oxígeno en los pulmones. ¡Viva David Castro! ...que tiene mucho apego hacia él, pues demuestra también como artista conocido, bueno es una persona que es bastante querida por todos y de hecho me ha invitado al que yo presenté a él. ...que no me gusta la película, entonces claro, no la puede presentar, pero es simplemente pues dar la muestra de que en nuestra ciudad, Terrassa, pues David Castro, el día 28 de septiembre se presenta también su libro en Terrassa, que me ha hecho la presentación, entonces un poco como vincular este evento un poco con el otro y en fin, y en la próxima espero salir yo, porque creo que el evento virtual es que también me gustaría... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!